A ver si la cantan los dos. ¿Estamos? Ya. Entonces, tres, dos, uno, va. Ven, vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y será... A ver, eso es. Me voy a poner en su tamaño. Ya. ¿Está bien? Ya. A ver, Alessandro, ¿estás listo? Siempre. Que vamos. ¿Quién es? Pregunta la que sigue. ¿Cómo vienen los bebés al mundo? De las madres. Adrión. ¿De las madres? ¡Espectacular! Oye, ahí decía voz en vivo, pero a mí me cuesta creer, la verdad, porque es una cosa impresionante. Ven, mosquita. ¿Ajá, señor? No. Como viene la verdad. El mundo. Guantá. No. Gracias por ver el video.